Popeala Toma Popea Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como Fennec o Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra dedica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAKE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Ok, dale. Confías en mi. Detrás. Sí, confío. Me he hecho muy mal, me he quedado atrás. Confías en mi. 100%. Bueno, pues me perió en PA. ¿Cuánto? No te tires, aguanta ahí. ¿Qué haces? Lo peor es que Cassie le sale. Me viene a matarte, tú. Está agresivo. ¿Se la come? ¿Izquierda? Uy, te va, te va. Me aparece este bus, por favor. Gracias. Pequeo. Ay, no me vino nadie. Ah, no lo puedo bompear. Estoy detrás. Me quiere matar, me quiere, me han muerto. ¿Viene? Creo que sí. Uy, casi lo leo. Tengo su bus, eh. Si la das medio, la meto. A la mierda. Creo que me he pasado. Un poco. Oye. What the fuck? Buen fake, buen fake, buen fake, eh. Te lo juro que el King, no sé qué está jugando, pero hace cosas muy raras. Me has asustado, eh. Con tu presencia ahí, has dicho, epa. Me ha dejado open. Me ha dejado open. Oh, Dios. Oh, casi, bro. La trolea. Le robo el boost. ¿Me la pasas? No, no se lo robe. Sí, sí, sí. Le va a tirar, ¿no? Sí. La paras. ¿La sigo? Oh, te gustó, eh. Pero qué mierda es esa que he hecho. Qué malo soy, tío. Uy, me fallo el boost. Es que yo ya estoy triste. El pub que íbamos a hacer ya tenía... Ya está habiendo ahí 100.000 visitas, tío. Estoy flipando, tío. Literalmente yo también lo vi. Lo vi con símbolos de dinero. Me invito a Dars cayéndose por el lado, tú. Ah, no puede ser. Uy, corre, corre, corre. Yo también llego. Me come la portería, así que da tú. Ok, ya no puedo, eh. La regalé. Papu. Hizo el mejor flip de su vida. Click, digo. Ahí está, mira. Se la come. ¿Qué? Se quedó parada. No, no. El otro ha ido a por boost. Ah, ¿qué? Está el... El... El king este... Ah, ok, ya ya. Ha dicho... Es que imagínate robarme un boost. Ah, de locos. No se ha dejado open, eh. Para mí como que robe todo el boost que quiera. Soy king. ¿Qué quiere hacer? Me bumpió. Me ha matado a mí también, pero bueno. No. Está bien. Este no lo mete. ¿Llegas? Creo que es open, sí. Sí, sí, sí. Ah, ¿no? ¿Qué hace? No, no llegué. ¿Pero el king este? ¿Qué ha hecho? Llegaba, ¿no? A ver. Nada. Ah, no, no. Ni de coña, tío. Ahí te salió el acento español, eh. Para que veas, hermano. Fe! Te lo busco a mí, la verdad. Te lo he robado también. Hijo de perra. Valdobo. Me ha metido una torta, eh. Me ha metido una torta, eh. ¡No! ¡La salvo! ¡No! ¿Pero qué es ese tiro, tío? Tiro de mierda. La tiró fatal. Me bumpió el otro, loco. Ay, Dios mío. Ok, stick. Voy a hacer fake. Venga. Izquierda. ¡A la mierda! ¿Cómo lo lee? ¿Verdad? Están viendo el stream, creo, eh. Ahí se la come, güey. No sé cómo que se come el preflip. Ay, qué así está, güey. Ahí está atrás. Voy yo, eh. Ah. Bueno, así le forza el flip al final. ¡El flick! ¿Qué me pasa? Este hombre es un pesado, eh. Este hombre... Este hombre... Me acaba de mandar con la reina Isabel, güey. No ha robado el boost. ¡Sienvergüenza! ¡Ah! Estén medio para mí. Sí, todo bien. Andaba lanzada. Dale. Sí. Popeala. Toma. Popeo. Popeo. ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Qué golazo! El tiki-taka. Esto sí que es creep, eh. Sí, sí, sí. ¡Pero bueno! ¡Qué cositas! ¡Hermoso! ¡Ay! ¡Pero bueno! TRIP de creep, de creep. Ahora mismo ya tiene top ciertas mil visitas. Sí, sí. Mira, Reciores, este es el rebro Seash. Mbre de chulra. Me he puesto traiger, bro. Vamos a ver, este tiene cuánto boost tiene. No va a aparecer. Tienes tiempo Ay, no lo bompe Voy a esperar el tiro Toma ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Ah, le quise biquear No, debería haber Sabía que no tenía un poco ¿Lo bompe? No tengo boost Te la dejo, te la dejo, te la dejo Ahí te va Ahí está Open Oh No, 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 no Vamos Fíjate a los dos, fíjate a los dos Es que he chutado el bait Pero todo me ha pillado fatal para chutar, digo Tiro arriba Bueno, bueno Voy a seguir Me llevo boost Pero este es 1v1 player Este es 1v1 player Trollé, trollé Eh, falla el boost Ok Voy a ¿Tienes el 1v1 en el Tundra? Ahí El de Reserves Se pronuncia en inglés, muy difícil Está open Reserves, vamos, de toda vida aquí en español Reserves De locos Va a mandar medio, creo Ah No, va a llegar Ah, ya estoy Voy a tirar Tranqui, tranqui Ay, no lo mato Yo no sé cómo lo hace Pero este sí Ahí salió su boost Tú detrás Ahora mismo creo que no tienes ¿Estoy medio? Estoy medio Uy, no llego Uy, lo fiqué Fui yo Voy a grabar a buscar otra No te lo turbo Me quedo atrás Fui yo ¿Qué? Te darás What the fuck Te va Ah, no tengo más ¿Te va nadie? Tienes tiempo Tienes tiempo Uy, justo parezco Un arbusto Se había picado Dos Ah, qué buena Toma Toma play Toma chupete ¿Verdad que he hecho un pedazo de unga Reserves, pobrecito? Pobre Voy a Tengo Tengo Bus Para eso atrás No, encima me ha quedado fatal Ahí ya estoy atrás Que me coma los huevos el once player Y no dame esto Qué pena Muy difícil Próximamente Uy, me voy Así le doy Un cañito Caño Está fake Hostia, ese rebote ¿Llegas? Bueno Me gusta Está open Venga Venga, casita La ha comunicado Chao Que iba a hacer un reset Y digo, mejor la dejo No va a ser Deja darle una sub Y le presenta a mi abuela A ver Vale No sé cuánto interés tendrá la gente En conocer a tu abuela Por la abuela Me ha hecho el debate Kiko, pa' el cagoso Lo he visto No me lo hace más Buena Te trae ti Ay, Dios mío Qué fuerte está el tío ¿De qué vas? ¿De qué vas? Me giro Este bull me aparecerá O... No, lo tomé yo Open Open No me voy a pokear Y no me peto Tranquilo, mira Este 1v1 contra 1s player Está perfecto Dejo el puto atrás Si lo quieres Ya tengo O... Uy, te presiono Uy, te presiono Uy Ay, Dios mío Para mí me dio No chutes, confía Ah, sorry No, lo escuché tarde Si, si, si Te la dejo, ¿vale? ¿Para ti? Ok ¿No? No se ve venir Este wave dash No, me voy a esperar Puedo ir yo, eh No fake Ay, Dios Me la llevo, me la llevo Sí, sí Tú detrás Tú al otro lado Sí, sí, sí ¿Veo a correr? Hostia ¿Cómo estás? Hostia ¿Todo bien, bro? De puta madre Tienes tiempo Mucho tiempo Ah, no Te estás rusheando Tienes tiempo Eh... Bueno No Tienes segundos, nene ¿Eh? Ah Segundos Asterisco, nene Hace un musterfake en el suelo Ah, me han matado Ah, perfecto Tranquilo, pal Ah, perfecto Eso se daño, malo No partidamos con la amiga, nene No partidamos con la amiga, nene Y Y Y Y